Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer un ejercicio, como veis aquí, de equilibrios de mercado. Son, bueno, pues son el nivel de primero bachiller, cuarto de la ESO, primero bachiller tiene más complicación. Pues son ecuaciones lineales, como los que veis aquí, ¿no? Bueno, pues el mercado de abonados nuevos del Sporting y Gijón tiene las siguientes curvas de oferta y de demanda. Esta sería la de demanda y esta sería la de oferta. Entonces, se pide determinada situación de equilibrio cuando la renta son 1.500 euros, los gustos que tenemos aquí son 500, los costes laborales o de producción sería la curva de oferta, TKL sería 50, y el precio de otros productos sería PI. La R es la renta, P de X es el precio de equilibrio de este caso, como veis aquí, los abonos del Sporting. PI sería el precio de otros productos, que podrían ser complementarios, sustitutivos o indiferentes. G es el gusto, CKL son los costes de producción y esto, bueno, pues sería la ordenada del origen de la curva de oferta, que podría ser cualquier otro lugar, por ejemplo, la tecnología podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la situación en equilibrio? Vamos a leerlo todo. Luego, ¿qué ocurre si la renta aumenta a 500 euros? El tercero, que sería, ¿qué ocurre si los precios de los otros productos aumentan a 50 euros? Y de qué tipo de bienes se trata, si son sustitutivos complementarios o indiferentes. Y luego tenemos la última, que sería la disminución de los costes de producción. Los costes de producción siempre tienen que venir con un signo menos, porque, evidentemente, cuanto menos cueste fabricar a la empresa, más deseará vender y viceversa. Y siempre, la pendiente de la curva de demanda tiene que ser negativa, este tiene que ser negativa, y la de oferta positiva. Este y el que nos va a decir qué tipo de bienes son luego, son complementarios sustitutivos, que lo veremos. Bueno, pues vamos a ver la situación de equilibrio. Bueno, pues la situación de equilibrio es el corte, esto que tenemos aquí, sería el corte entre la curva de oferta y la curva de demanda, que nos da un precio y una cantidad. Lo que tenemos que hacer, Y, siempre, es igualar curva de oferta a curva de demanda. Entonces, igualamos y operando por un método de resolución de ecuaciones de igualación, que, evidentemente, Y es más rápido, nos da que el precio son 420 euros. Y ahora, ¿cómo calculamos la cantidad? Bueno, pues, como hay un punto de corte, matemáticamente, si lo calculamos por la curva de demanda o por la curva de oferta, nos va a dar lo mismo. Y esta cantidad sería que a 420 euros habría un total de 1.040 abonados nuevos este año para, digamos, los partidos del Sporting, ¿no? Segundo punto, ¿qué ocurre si la renta aumenta 500 euros? Bueno, pues, recordando la teoría de este tema, cuando la renta aumenta, lo que se produce un desplazamiento, como veis aquí, de la curva de demanda hacia la derecha. Porque, a mayor nivel de renta, y al mismo precio como veis aquí, evidentemente, la gente querrá demandar más. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Como se desplaza solo la curva de demanda, yo pongo, en vez de 1.500, pongo 2.000, y me sale que, al precio de 420 euros, habrá 1.540 abonados nuevos, que serían los que aparecen aquí. ¿Qué ocurre? Que, posteriormente, como tenemos que llegar a un equilibrio entre curva de oferta y curva de demanda, la curva de demanda sería la nueva, que está aquí, y la curva de oferta sería la antigua, y estaríamos en este punto B, que nos daría una cantidad y un precio de equilibrio nuevo, que aquí, pues, se calcularía, como veis, de esta forma. Sería utilizar otra vez el PDX, y el PDX en la curva de oferta y la demanda, pero no vamos a perder tiempo de celu en este ejercicio, haremos otros independientes el día sucesivos, para ver qué ocurre en la situación, en la situación de equilibrio, ¿no? Lo que nos importa ahí es qué ocurre cuando aumenta la renta. Luego, situación de equilibrio lo veríamos en otro ejercicio, os digo, más individual. El tercer punto dice, ¿qué ocurre si los precios de otros productos aumentan a 50 euros? ¿Y qué tipo de bienes son? Bueno, pues, inicialmente, cuando vemos que en la curva de demanda, porque vuelve a ser otra la que se desplaza, esto es un 2, que acabo de... Esto sería el 2, 2 por los nuevos precios, que serían 200 euros, al aumentar entre 50 y 150. Cuando tenemos esto, que lleve un signo positivo, va a ocurrir siempre que los productos van a ser sustitutivos. ¿Por qué? Porque si yo cambio este valor que tenemos aquí, que era 150 por 200, me va a dar que son 1.140 nuevos abonados, respecto a los 1.040 que tenía antes. O sea, que si el precio del otro producto aumenta, y la cantidad de mi producto aumenta, son productos o bienes sustitutivos. Imaginaos el caso de la Coca-Cola y la Psicola, para que sea más claro. Si yo quiero analizar el mercado de la Coca-Cola y el de la Psicola, si el precio de la Psicola aumenta, lo que se encarece es la Psicola, pero relativamente la Coca-Cola está barata, con lo que compro más Coca-Cola. Y aquí puse el ejemplo de qué tipo de bien sustitutivo podría ser, bueno, por ejemplo, podrían ser los casos de los abonos de los cines. Imaginaos que hubiese un holding de cines, o un oligopolio de cines en Asturias, y subiesen o bajasen los precios, estos alazgos. Supuestamente, los abonos de los equipos de fútbol verían ser perjudicados o beneficiados en el correspondiente caso. Y luego, el último, el equilibrio se calcularía igual, veis lo que pongo aquí, nuevo equilibrio, pues sería la nueva curva de demanda, que sería esta que tenemos aquí, a mi 40, con la antigua curva de oferta, que nos daría un nuevo punto de equilibrio que tenemos aquí, que nos determinaría, bueno, pues, una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio que veríamos aquí. Pero os digo que estos, haremos algún ejercicio individualizado para no hacerlo tan largo, pues si no, podríamos dedicar ya este vídeo pues casi media hora y no llegue el objetivo, ¿no? Y luego, el último que ocurre, es si los costes laborales se reducen 30 euros. Bueno, pues, intuitivamente, si lo que se va a desplazar es la curva de oferta, cuando los costes se reducen, pues evidentemente, cuando hay algo que haya negativo y yo lo reduzco, pues el desplazamiento, la curva de oferta, en este caso, sería esta aquí, ¿no? Entonces, la nueva curva de oferta sería 300 más 2 por el precio de 420, menos 2 por 20, que eran 50, y el precio de 30 son 20, pues me quedaría 1.140 abonados, que paradójicamente, creo que hay el mismo resultado que este de aquí, o sea, que lo mismo significaría para los abonados del Sporting que subiesen los precios de los abonos del cine, que sería para el Sporting, en este caso, el que se les redujesen los costes. Claro, ¿qué ocurriría? Bueno, pues que tendríamos que ir a la nueva situación de equilibrio, porque en este caso sí que se produce un exceso de oferta, no hay como los anteriores que había un exceso de demanda, aquí es lo que se desplazó y en la curva de oferta, entonces habría un nuevo punto de equilibrio que vemos aquí, que tendría esta cantidad, pero, evidentemente, al haber un exceso de oferta, los precios de los abonos tendrían que bajar porque, recordad, cuando un exceso de oferta los precios tienen que bajar, cuando un exceso de demanda los precios suben y cuando un exceso de oferta los precios tendrían que bajar, ¿no? Bueno, pues la situación sería esta, como os digo, el nuevo equilibrio, pues sería la nueva curva de oferta que tenemos aquí con la antigua inicial curva de demanda y la situación sería esta. Bueno, espero que os haya servido este ejercicio, este ejemplo de cómo se calculan los equilibrios en el mercado, tanto para los alumnos, para los compañeros, para los papis, para todo el mundo, incluso para los que queráis, bueno, pues conocer un poquitín cómo se trabaja en los mercados, ¿no? Recordad, cuando un exceso de demanda los precios tienden a subir, cuando un exceso de oferta los precios tienden a bajar. Bueno, como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, sabéis que el vídeo va bajo licencia que está anticomons, podéis utilizarlo lo que queráis, y hasta otra ocasión, un abrazo.